Se viene el Mundial de Pesca, se viene la Fiesta Nacional del Surubín. Del 29 de abril al 5 de mayo, venía Goya a vivir el show y la adrenalina de la pesca deportiva más grande del mundo. Con más de 4 millones y medio de pesos en premios y 5 días de shows con artistas consagrados. Goya es pesca, Goya es pasión, Goya es turismo todo el año. ¡Te esperamos!